hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal Belloneer ante todo aquellas personas que nos siguen publican y que nos dan ese like que tanto necesitamos muchísimas gracias por estar allí bien en esta oportunidad pues voy a hablarles sobre windows update en las actualizaciones de windows las cuales muchas veces nos traen inconvenientes ya que todos los componentes que a veces tenemos en nuestros equipos pues no son los más idóneos para esas nuevas actualizaciones y tomando en cuenta eso pues hay algunas digamos algunos componentes como en el caso del wifi puede dejar de funcionar en este caso pues yo me encuentro conectado a la red bellonet y cuando me surge alguna actualización pues lamentablemente la conexión a internet se me daña esto me viene sucediendo de hace un buen rato porque hay un digamos que hay una actualización de unos drivers de los cuales no son compatibles con lo que es el sistema para aquellos que tengan algún tipo de problema con respecto a lo que son las actualizaciones de windows pues les voy a hablar de ciertas soluciones las cuales he puesto en práctica y unas me han funcionado como otras no vamos entonces a conocer primeramente lo que son los dispositivos que tenemos en nuestro en nuestro sistema o en nuestro computador para de esta forma nosotros realmente evaluar cuál es el problema en los adaptados en los adaptadores que nosotros podemos tener en nuestro sistema pues están tanto los de sonido como los de wifi y también pudiéramos decir que pudieran salir afectados en alguna actualización por esto se debe a que en las mejoras los fabricantes de los drivers pues toman en cuenta algunos aspectos como los más recientes y se van quedando obsoletos aquellos drivers o aquellos componentes que ya tienen sus años todo esto bien planificado para aquellas personas que ya tienen equipos obsoletos o viejos o ya cumplieron su tiempo de vida útil pues se vean obligados a comprar los nuevos entonces pues este es más que todo pienso yo que es la razón de aquellas de aquellas fallas que a veces presentan los equipos que ya tienen tiempo en mi caso pues es una portátil que ya tiene años y me está presentando este tipo de inconveniente con respecto a lo que es el wifi si nosotros nos vamos a la parte de lo que es el wifi pues podemos ver que ahí tenemos opciones avanzadas el tipo de controlador que utilizamos y los detalles con respecto a lo que es este dispositivo y con respecto a lo que es este dispositivo si nosotros nos vamos al controlador el cual está usando pues tuve que revertir el controlador a la versión más vieja que tenía ya que me estaba ocasionando los inconvenientes que les estoy mencionando entonces para evitar esto vamos entonces a darle varios consejos para que ustedes puedan solucionar este tipo de problemas primeramente necesitamos saber el controlador que nosotros estaba manejando cuáles son la versión y el año el cual nosotros tenemos que velar de que no nos falle de que el que no esté funcionando pues es el que vamos a utilizar siempre y cuando podamos instalarlo en nuestro equipo si estamos utilizando windows ya que si instalamos un equipo que utiliza otro tipo de sistema pues lamentablemente tendría que buscar cuál es el acorde con sus drivers dicho esto vamos entonces aclarar lo siguiente nosotros pudiéramos actualizar el controlador y buscarlo o examinar o elegir el controlador de una lista que nosotros podamos tener si tenemos algún disco que podamos utilizar lo examinamos y de esta forma vamos a instalar los drivers los drivers siempre se encuentran en la carpeta dentro de windows y en la otra carpeta la subcarpeta que se llama windows system32 en esta carpeta podemos nosotros conseguir entonces los drivers que estamos utilizando nuestros equipos bien con con respecto a lo que es el adaptador pues yo he probado varias varios adaptadores y realmente me funciona por un tiempo después se vuelve otra vez actualizar y es un digamos que es un problema continuo por mucho que bloquees todas las actualizaciones de windows pues siempre busca la manera de actualizarse automáticamente y esto nos conlleva a un problema el cual yo se los voy a presentar a continuación si nosotros nos vamos a la parte de lo que es windows update podemos observar que él tiene me está diciendo que el tipo el dispositivo se va a reiniciar fuera de las horas activas siempre busca en la madrugada la cuando no se está usando el equipo para instalar actualizaciones esto no debería estarse viendo acá ya que yo he buscado la manera de bloquear o colocar en inactivo todo lo que son las actualizaciones de windows y sin embargo lo sigue haciendo es como una actualización forzada que hace el sistema y ya yo no quiero que se me actualice entonces podemos observar que de las actualizaciones que él requiere reiniciar el equipo pues yo lo tengo bloqueado y para esto he usado un programa el cual les voy a mostrar a continuación hay una manera de eliminar las actualizaciones de windows por medio de este software o un pequeño parche o una aplicación el cual nos permite a nosotros ejecutándolo como administrador digamos bloquear todo aquello que son actualizaciones de windows esto está hecho para windows y de una manera eficiente que nos va si nosotros están modificando modificando algún tipo de código pues lo vamos a poder desactivar o activar yo le voy a decir activar y lógicamente me muestro mensaje donde me dice que windows ya ha sido desactivado de esta forma yo lo he desactivado y sin embargo todavía al crear un punto de restauración o querer restaurar un punto el cual no me actualice el sistema operativo de igual manera lo actualiza el vídeo está enfocado básicamente a forzar al sistema a que no actualice windows o tea he utilizado este es este programa o esta pequeña aplicación que utiliza para la edición de 64 bits el sistema operativo de los más recientes de windows 10 y sin embargo pues a pesar de que lo desactiva esta es una de las de las digamos ya de las últimas opciones que he tomado porque luego también lo he realizado manualmente con ejecutar algunos de los comandos como por ejemplo son el de servicios cual lo vamos a colocar acá y él nos va a llevar vamos a abrir más esto ok bien aquí podemos entonces observar que de los servicios que nos está presentando el sistema operativo como tal tenemos una carpeta o un eje un archivo el cual se ejecuta que es el windows out there aquí nosotros podemos observar por nombre del servicio que es el wow server de windows out there está deshabilitado con todo y esto deshabilitado pues él me pide siempre a que ustedes pueden observar que al momento de reiniciar lo me está pidiendo actualizar el sistema y luego digamos que se me está ejecutando el windows out there y no es la idea porque ya yo lo tengo desactivado en pocas palabras esto que se hace manual pues ya yo lo he realizado y tampoco de hecho yo lo hago ya yo lo he realizado manualmente y no me ha dado buenos resultados ya que me lo sigue haciendo a pesar de que se encuentra deshabilitado pues sigue siendo un problema de actualización para mis drivers así que de esta forma pues se lo doy por concluido acá este tipo de actualización que nos sucede ningún efecto vamos entonces a realizarlo el que yo realmente les voy a comentar a continuación que es más efectivo lo tengo a prueba lógicamente hasta que me pida otro tipo de actualización aquí en la parte inferior de lo que es la barra pues ustedes pueden observar que es necesario me pide reiniciar el equipo para que se actualice pero hay un inconveniente al momento de restaurar o reiniciar el equipo pues me sigue apareciendo que tiene que actualizar que tiene que actualizar realmente esto es un problema al momento de cuando se actualiza y no te daña tus archivos pues bienvenido pero cuando te empieza a afectar algunos tipos de programas o archivos en tu equipo pues ahí sí tienes un problema serio aquí nosotros podemos ver que en restaurar todo lo que es la parte de la configuración para que te lo devuelva como lo tenías antes de la actualización pues hay algo que debes tomar en cuenta a pesar de que tú selecciones un punto de restauración el cual tú quieras decirlo bueno mira lo voy a llevar a al principio cuando yo lo instalé y no tenía ningún tipo de aviso para que me reiniciar el equipo o que era obligatorio reiniciarlo porque ya te pedía que se tiene que actualizar obligatoriamente y así tú le digas que no te lo actualiza entonces yo estuve haciendo pruebas aquí ustedes pueden ver alguna de ellas por ejemplo aquí yo lo instalé estuvo fino después operación de restauración él hizo solo todo esto y después yo vine lo restaure otra vez y lo volví a poner a que no se me actualizara hice estos respaldos por si este último el instalador de windows se volvió a instalar otra vez lo restaure y hasta lo último que fue con el código que les voy a dar para que ustedes pues se eliminen ya ese dolor de cabeza de estarse actualizando el windows a cada rato entonces ya realizado esto pues el programa el sistema operativo pues al parecer se ha estancado allí y no me ha dejado no ha podido actualizarse más entonces ya ustedes conociendo pues que realmente muchas veces lo que uno quiere es que no se actualice el equipo pero que no te dañe los archivos o que se actualice pero que no se meta con nada de lo que es el wifi y el sonido o todo lo que es las configuraciones que te puedas tener entonces esto también se intentó varias veces y no ha traído nada de buenos resultados entonces ya ustedes pueden observar si ustedes gustan de estas aplicaciones yo se las puedo dejar allí también en la línea de comandos aquí en el vídeo para que ustedes puedan fácilmente digamos tomar la decisión si van a utilizar este programa o van a utilizar el que yo les voy a dar que es un código aquí ustedes pueden observar que también he buscado los drivers y los instalados manualmente y tampoco surten efecto porque al momento de actualizarse me los reemplazan bien este es un problema el cual windows ha buscado o mejor dicho la parte de lo que son los programadores para lo que es el sistema operativo windows pues esa parte tiene que afinarla un poco más para que no nos de este tipo de problemas pero realmente podemos evitar estas actualizaciones automáticas hay una configuración o mejor dicho un método el cual es mucho más nuevo que podemos utilizar para evitar que funcionen estas actualizaciones que no queremos tenerlas que son obligatorias y que si ya nosotros sabemos que va a tener va a tomar algún tipo de efecto negativo en nuestro equipo nosotros queremos evitarlas y hay un archivo el cual nosotros o una configuración el cual podemos nosotros realizar para que esto no suceda estamos hablando de un ejecutable el cual es el que se usa para este tipo de actualizaciones es el que se encarga de buscar las actualizaciones ejecutarlas y llevarlas a cabo esta aplicación se encuentra en system 32 esta aplicación hasta ahora es la responsable de obtener las actualizaciones que están programadas para lo que es windows se llama w waltclt.exe mediante este parámetro el detect no nosotros podemos partir de allí para todas aquellas actualizaciones que se han realizado desde la 1709 en adelante será el problema usoclient.exe que se puede encontrar en c dos puntos windows slats y en la carpeta system 32 se pueden probar como como funciona o ejecutarlo el usoclient.exe o start can en windows comenzar a buscar actualizaciones bien lo primero que vamos a hacer entonces es ejecutar nuestro símbolo del sistema con botón derecho vamos a ejecutar como administrador vamos a preguntar que si y ya después entonces que tengamos ejecutando nuestra línea de comandos en ms2 pues lo único que vamos a pegar es la instrucción que a continuación les muestro y le damos enter ya entonces nos dice que el archivo ha sido correcto esta es la aplicación que nosotros vamos a correr de ahora en adelante que es propiedad del grupo de administradores en fin lo que es windows ya no va a tener el control de las actualizaciones sino que lo va a tener el grupo de administradores bien ya después entonces pegamos la segunda instrucción línea de comandos y ya el archivo se ha procesado en windows y en la carpeta system 32 aquí lo tenemos se ha procesado correctamente ya estas son las únicas dos instrucciones que nosotros vamos a utilizar para que nuestro sistema de windows quede desactivado por completo bien amigos ya esto ha sido entonces todo por ahora los invito a suscribirse al canal a compartir y si el vídeo fue de su ayuda de su agrado dar ese merecido like que tanto necesitamos y realmente pues espero que haya sido de su ayuda ya que realmente me han preguntado y al igual como yo pues han habido personas que han tenido problemas con las actualizaciones de windows y esperemos que esto resuelva sus problemas así que sin más pues me despido esperando que realmente les ayude y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista y y y y y y y